En esta vuelta 4 tenemos un total de 44 medios puntos. Estamos aumentando 4 puntos en cada vuelta. Ahora, como veis, me estoy quedando sin camiseta. Y como estamos trabajando de forma espiral, si ahora simplemente cojo y anudo la camiseta con esta otra, del otro color, se va a notar mucho la unión del color. Y como lo que queremos, bueno, si queremos, claro, eso ya a nuestro gusto, queremos que esta parte se quede así, de este color, y luego vaya a la otra parte sin que quede todo completamente cerradito, pues lo que vamos a hacer es lo que yo llamo, no sé el nombre, lo llamo yo cerrando de forma perfecta. Y he hecho un vídeo anterior y que lo explicaba, pero bueno, lo voy a volver a repetir así de forma rápida. Ahora, simplemente cojo y, bueno, con el ganchito ya no hace falta cogerlo y saco el, por aquí, la, estiro y saco por aquí la hebra. Bien, esto se me va a quedar así. Y ahora voy a quitar el marcador, pero siempre acordándoos que este es el primer punto de la siguiente vuelta. Lo voy a quitar y ahora lo que voy a hacer es, voy por aquí y lo voy a pasar por aquí, así por donde tengo el dedito, ¿veis? Lo voy a pasar por aquí, bien, por aquí, así nos va a quedar para atrás. Bien, ahora lo voy a cruzar por aquí y en vez de pasarlo por debajo, voy a pasarlo solo por la hebra de atrás. Entonces cojo y lo paso por la hebra de atrás y ya lo tengo. Y ahora voy acordándonos que este es el primer punto, por eso lo tengo aquí cogido, voy a estirar, estirar de él. Bien, pues este lo vamos a marcar ya para acordarnos que es el, que es el primer punto de la vuelta anterior, que comenzaremos con la vuelta quinta en ese mismo sitio. Y como veis, para que lo veáis, los dos puntitos que hemos hecho antes son estos, los dos puntos y aquí está, ¿ves? Aquí están los aumentos. Antes de seguir tejiendo, vamos, podemos contar para asegurarnos de que tenemos los 44 medios puntos. Ya los he contado y los tengo. Entonces, yo cojo esta de aquí, la sobrante y la voy a echar para atrás, para ir tejiéndola con el nuevo color. Pero eso ya, como vosotros prefiráis, cuesta un poquito más ir tejiendo con la hebra. Eso sí que es verdad. Ahora, esto lo hago así, lo hago así porque me resulta más fácil a mí. Si vosotros queréis, podéis hacerlo de otra forma, que luego os lo diré cómo. Entonces, cogemos y vamos a coger y vamos a hacer un, como si hiciéramos una cadeneta, un nudito. Apretamos bien y ahora, aquí, donde está sujetando la cadeneta, la hebra del otro color, vamos a meter nuestro ganchito por aquí y vamos a hacer directamente un medio punto. Lo que voy a hacer yo directamente es un medio punto. En vez de hacer las dos cadenetas como he hecho antes, voy a hacer directamente un medio punto. Y esto lo echaré para atrás que lo iré recogiendo también después. Y este de aquí, como veis que estoy sacándolo, va a ser nuestro primer medio punto. Así. En vez de hacer dos cadenetas, pero eso ya, como vosotros queráis, podéis hacer las dos cadenetas y luego aquí hacer uno. Eso ya, a vuestro gusto, yo lo hago así. Y ahora, vamos a seguir tejiendo, que nos toca en esta vuelta cinco, hacer tres medios puntos. Ya los tengo, ya tengo hecho uno. Este es el segundo, ¿veis lo que os decía? Que cuesta un poquito más hacerlo con las hebras de atrás, sobre todo con esto, que es más gordo, pero es suya, a vuestro gusto. Y ahora ya el tercero. El tercero. Y ahora aquí, como veis aquí, en el mismo sitio que antes, nos va a tocar el aumento, como hemos hecho antes, un aumento. Vamos cogiendo. Uno. A vosotros costará menos que al tejer debajo. Y así ya, ya tengo hecho esto. Y vamos a repasar. Hemos hecho, como veis, los tres medios puntos. Uno, dos y tres. Y uno y dos. Y ahora, aquí, seguiremos tejiendo medios puntos sin ningún aumento, pero esta vez, en vez de hacer los quince que hemos hecho antes, haremos dieciséis medios puntos. Ya tengo los dieciséis medios puntos hechos, y ahora me toca el aumento. Y como veis, el aumento queda en el mismo sitio que hemos hecho el aumento de la vuelta anterior. Entonces haremos un... uno. Y dos. Y ahora, nos toca hacer aquí, nos toca hacer, esta vez, cuatro medios puntos. Entonces haremos uno, dos, tres, y cuatro. Ya los tenemos, uno, dos, tres, y cuatro. Y ahora vamos a girar para que veáis que otra vez nos ha vuelto a tocar el aumento. Y haremos uno y dos. Y ahora, como veis aquí, otra vez, estamos aquí, y nos tocará hacer lo mismo, dieciséis medios puntos sin ningún aumento. Ya he tejido los dieciséis medios puntos, y ahora me toca hacer el aumento otra vez. Uno y dos. Y ahora, aquí, me toca uno. Y ya tendré lo mismo que en el otro lado, uno, dos y tres, y con este cuatro. Y ya haremos, tendremos lo mismo en este ladito que en este ladito. En esta vuelta cinco tendremos un total de cuarenta y ocho medios puntos. Ahora vamos a empezar la vuelta seis, quitamos el marcador, y aquí tejeremos un medio punto. Tejamos el primer medio punto, lo marcamos, y ahora tendremos que tejer tres medios puntos más. Uno, dos, y tres. Y ahora, tenemos un total, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, vamos a girar, y aquí, otra vez, coincidiendo con un aumento, haremos otra vez, otro aumento. Uno, y dos. Y ahora, en esta parte de aquí, tendremos que tejer diecisiete medios puntos, sin ningún aumento. Y he tejido los diecisiete medios puntos, y ahora estoy aquí, en el aumento de la vuelta anterior, entonces voy a tejer aquí otro aumento. Uno, dos, y ahora, aquí me tocará hacer cinco medios puntos. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cuatro, y por último, cinco. Ya los he hecho, y he llegado, vamos a dar la vuelta, aquí, otra vez, al aumento. Aquí me toca aumentar. Y ahora, me tocará tejer aquí, otra vez, diecisiete medios puntos. Y he tejido los diecisiete medios puntos, y ahora aquí, en esta de aquí, que es el aumento de la vuelta anterior, me tocará hacer otra vez aumento. Haré uno, y dos, y ahora, ya, aquí, en este hueco, haré, que sobra, nos quedaremos otro medio punto. Así tendré completados los cinco medios puntos, como en este otro lado. En total, en esta vuelta seis, tendré cincuenta y dos medios puntos, y la vuelta siete, para que esto, como veis, ya se está empezando a doblar, a rizar, no vamos a aumentar. Vamos a hacer simplemente cincuenta y dos medios puntos, sin ningún aumento, para que se nos quede recto, no se nos empiece a doblar. Vamos a empezar a tejer la vuelta ocho. Tejeremos aquí nuestro primer medio punto. Lo marcamos, y tejeremos cuatro medios puntos más. Tendremos un total de cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Voy a girar, y aquí, como veis otra vez, a cinco. Como veis otra vez, que ahora no vamos a hacerlo, vamos a tejer en el aumento de la vuelta anterior, pero sí, si os fijáis, está aquí, y este es el que está justo tejido en medio del aumento, pues aquí, entonces, nos tocará tejer el aumento. Uno, uno y dos. Y ahora tendremos que tejer dieciocho medios puntos sin ningún aumento. Ya tengo los dieciocho medios puntos, ya tengo los dieciocho medios puntos, y ahora tejeré aquí el aumento, en el siguiente, uno y dos, y ahora aquí voy a tejer seis medios puntos. Ya tengo los dieciocho medios puntos, y aquí haré el aumento. Uno y dos. Y ahora aquí, me tocará tejer otra vez, dieciocho medios puntos. Ya he hecho los dieciocho medios puntos, ahora me toca un aumento otra vez. Y en la que me queda, hago un medio punto. Y en esta vuelta, ocho, tendré un total de cincuenta y seis medios puntos. Siempre estoy aumentando cuatro puntos. Si se empieza a enrollar, le dais la vuelta, y vais girando, así, la ponéis bien, la podéis dejar un ratito. La estiráis bien, y luego podéis volver a seguir tejiendo, que se os quedará recta. Ahora, vamos a hacer la vuelta nueve. Y en la vuelta nueve, vamos a hacer los cincuenta y seis medios puntos sin ningún aumento. Ya he hecho los cincuenta y seis medios puntos de la vuelta nueve, y ahora vamos a empezar a hacer los dibujos de la alfombra. Entonces, vamos a dejar preparado para poder hacer los dibujos. Entonces, debemos sacar la hebra por aquí, como hemos hecho antes, y cogeremos aquí, pasaremos así nuestra hebra, y haremos así. Por la de aquí, acordaros, por esta de aquí. Tiraremos bien, y esto será el empiece que lo marcaremos, para saber dónde vamos. Gracias. 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 Gracias.